¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén super, hiper, mega bien. Bienvenidos a un nuevo video en el canal ElKibib. Así es amigos, tenemos nuevo video, así que acompáñenme en este super video, ya que vamos a jugar una partidita en clasificatoria con el nuevo traje de la mujer que salió. Así que, ¡vamos con la partida! ¡Vamos con todo amigos! Ok amigos, ya estamos aquí en la partida, así que vamos a ver qué pasa. Vamos a caer exactamente en Pochinoc. Así que, ¡uy! ¡Nos caen bastantes! ¡Nos caen bastantes! Así que veamos qué pasará, qué pasará, qué pasará. Espero conseguirme un arma buena, porque si no me consigo eso, pues ya estoy perdido, completamente perdido. Por favor, ¡ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Buena! ¡Uy! ¡Una P90! Estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien. ¿Qué hay gente, qué hay gente, qué hay gente? Ahí también está uno. ¡Más despacio! ¡Velocista! ¡Mierda, me mataron! Buenísima, buenísima. ¡Ay, Diosito! ¡Buena! A ver, a ver, a ver, ¿qué irá a hacer, qué irá a hacer, qué irá a hacer? Buenísima, buenísima, lo reventamos, lo reventamos. Vamos, vamos ahora a reventar a los que faltan. Pero falta este, falta este, falta este. Buenísima, lo bajamos, lo bajamos, falta otro, falta otro. ¡Ay, Diosito! ¡Córrele, gordo, córrele, gordo! Vamos a seguir buscando más gente. Ya creo que ya todo está calmado por aquí, ya no hay guerra. Nada de eso, así que vamos tranquilamente looteando. ¡Uy, no! Nada, todavía no está nada tranquilo por aquí. ¡Pero qué ha pasado! ¡Buenísima, buenísima! ¡Vestirse de arbusto está demasiado bueno! ¡Ay, Diosito! Los mandamos para el lobby, esos dos. Creo que no, yo me llevaré la OMP. ¿Dónde está la OMP? Está aquí, buenísima. ¡Ay, Diosito! ¿Dónde está mi OMP? ¡Buenísima, buenísima, buenísima! ¡Oh! ¡Ay! ¡Aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay gente! ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Diosito! Tengo que escaparme, tengo que escaparme. ¡Uy, rápidamente! ¡Ay, rápidamente! ¡Ay, hasta las puertas estaban bloqueadas por ahí! A ver, mejor me voy por este lado, mejor me voy por este lado. ¡Bájale de huevos, wey! ¡Bájale! ¡Bájale de huevos! ¡Buenísima! ¡Ay, Diosito! ¡Buenísima, la mandamos para el lobby, a su dúo! ¡Ya te vi, compa, ya te vi, compa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos por este lado! ¡Ay, ay, ay! ¡Te estás metiendo a la casita, no es cierto! ¡Pero, ¿a dónde se escapó? ¡Ah, ya te vi, ya te vi, compa! Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Ahí hay gente, por aquí hay gente, por aquí hay gente. Vamos a ver, vamos a ver si lo podemos mandar para el lobby. Bueno, ¿era chica o chico? No sé ni lo que eras, pero bueno. ¡Buenísima! Ya nadie va a revivir a nadie. ¡Uy, amigo! ¡Amigo, qué es eso! Yo digo que sí ganamos esta partidita, porque ya tenemos 9 kills y 15 jugadores. ¡Uy, estamos súper mega bien! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, ¿dónde estarán? ¿dónde estarán? Pero antes de eso, tienes que suscribirte, dejar tu grandioso like y compartiendo este video. Todos tus amiguitos me estarías apoyando demasiado, cracksito. ¡Ay, diosito! A ver, a ver, a ver, a ver. Tengo que meterme por aquí, tengo que meterme por allá. ¡Ok! Ya llegamos y lo bueno es que no nos estaba esperando nadie. ¡Ah, ahí estás! Ya te vi, ya te vi, ya te vi, cracksito. Ya te vi, compa. ¡Amigo, coja! A ver, me voy a llevar la UMP ya que estoy reventando durísimo con esta arma. ¡Ay, diosito! ¡Dame precisión, pues! ¡Dame precisión! ¡Ay, diosito! ¿Yo qué te estoy haciendo? En serio, yo no te estoy haciendo nada y ya me estás pensando, joder. ¿Yo te estuve molestando? No, la verdad no te estuve molestando para nada. A ver, vamos. Buenísima. ¡Ay, diosito! ¡Ay, diosito! El bocón ese que es poderoso. Todavía no veo ningún rival que lo venza al bocón. ¡Uy, buenísima, buenísima, buenísima! Ya tenemos 11, que si quedan 10 vivos. Más yo, quedamos 11. Quedamos 11 en la partida. Están en la garita. Están en la garita. Están en la garita. Nos acercamos rápidamente. Ahí, diosito. Diciendo, diosito, diosito. Sálvanos, sálvanos, sálvanos. ¡Buena! Alcanzamos la garita. Ahí te vamos, San Pedro. Ah, mandado para el lobby. ¡Buena! ¡Ay, qué miedo! ¿Yo me voy? En serio, yo ya pensé que me voy a ir yo primero al lobby. Vémoslo. Uy, ¿cuántas paredes de este compa? En serio, yo ya estuve... En serio, yo ya estuve asustado. Ya, ya dije, ya. Mejor me despido. Estuve en mi pensamiento. ¡Ay, qué ricas kills! ¡12 kills, 12 kills! ¡Ay, diosito! ¿Con cuántas kills creen que terminemos? Espero terminar. Espero terminar con bastantes kills. ¡12! ¡Ay! Mi corazón, mi corazón está latiendo. Muy duro. Muy duro. ¡Ay! Espero no me caiga. ¡Ay, diosito! ¿Dónde caíste? ¿Dónde caíste? Ah, está. Caíste ahí. Ok. Ya tenemos los eyedrops, así que vamos a ver dónde están. ¿Dónde están? ¿En dónde se me están escondiendo? A ver. Ya encontré una parejita. Ya encontré una parejita. ¡Ay, diosito! Ojalá no me manden al lobby nomás. Ahí están la parejita. Ahí está la parejita. ¡Ay, diosito! Ya, ya me compliqué aquí. ¡Ay! ¡Correle, gordo! ¡Correle! ¡Buena! ¡Buenísima! Ya, ya llegamos. Ya llegamos, ya llegamos al lugar. Nos toca meternos por aquí,cito. ¡Eso! ¡Buenísima, buenísima! ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Están por ahí, están por ahí, están por ahí. ¡Ok, ok, ok! ¡Buenísima! Me los llevé a los dos, me los llevé a los dos. ¡Ay! Lo bueno es que se cargaba 45 balas de la UMP. ¡Ah, no! ¡Miren! Solo falta uno. Tengo 14 kills. Creo que yo la podré hacer. ¿La podré ganar? ¿O la podré perder? Pues no lo sabemos. Como tengo 42 paredes, le voy a jugar a un tiro a ese crack. Esta vez comenzará el grandioso PvP. Uno versus uno. ¡En clasificatoria! ¡Ay! Espero ganarla, espero ganarla. Tengo 14 kills. Más una que empiece, bro. ¡Ay, Diosito! ¡Eso es una vil trampa! ¡Vil tramposo! ¡Un vil tramposo! ¡Ay, Diosito! ¿Por qué no quiere jugar conmigo? PvP. Ok, ok. Meteremos las minas por aquí. ¡Ahora sí! ¡El PvP con 35 glues! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Uy! ¡Buenísima! ¡Buenísima la partida, amigos! ¡Boya! Trenen nada más. ¡15 kills! Ni yo no me la creo, amigos. Ni yo no me la creo. Pero bueno, amigos. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Si es así, suscríbanse en este hermoso canal. Deja tu grandioso like. Y nos veremos en el próximo video. ¡Bye, bye! Se cuidan demasiado. Los quiero a todos. ¡Chau, chau!